La buena definición fue clave para el triunfo de Junior sobre Deportivo Lara. Ovelar tuvo dos opciones con su pierna menos hábil. Sí, sí, ayer. Tuvimos la posibilidad. Tuve dos posibilidades. Y fue adentro, con la mocha. Ambas fueron al arco. El Búfalo tuvo alto porcentaje de efectividad y marca un buen inicio de torneo. Sí, en ese partido tuvimos creo que tres ocasiones y tres fue adentro. Eso quiere decir que somos un equipo que estamos concretando, eso es bueno. Pero apenas estamos empezando con el profe Giovanni. Otro de los destacados en el encuentro fue Alexis Pérez, aportando su acostumbrada solidez. La verdad que el equipo está muy comprometido y nosotros hablamos mucho de eso, que es una bonita oportunidad para nosotros esta Copa Internacional, de demostrar que Junior también está a par de cualquier equipo ahora en Sudamérica. Y bueno, personalmente contento por lo que sigue siendo el rendimiento y bueno, esperemos que siga en pro para el equipo. El zaguero barranquillero no rehúye al tema de la selección olímpica, pero es lo suficientemente maduro para saber que su presente es el Junior de Barranquilla. La verdad que sí, cada vez que uno ve un partido de la selección Colombia, como uno no recordar que hizo parte de ese proceso, el no poder estar ahí, pero bueno, yo he tratado de obviar esa parte. Estoy concentrado en Junior, yo creo que Dios siempre ha sido perfecto conmigo y bueno, por alguna razón me dejó aquí en Junior, por algo también estoy en competencia en un torno internacional. Bueno, para todo hay una razón. En general hubo buena calificación para el grupo. En el ambiente queda la sensación de que se juega bien, con menos profundidad que antes, pero con mayor efectividad en el arco contrario. Ellos lo admiten. Es un análisis muy importante el que has hecho. El semestre pasado recuerdo que en algunos partidos creamos más de 6, 7 y nos costaba pasar de un gol a favor. Es importante esto que se ha hecho. Recato los dos partidos anteriores con el arco en cero. Se ganó por la mínima y el otro 2-1, 2-0. Otra alianza. Otra alianza. Pero bueno, ayer fue muy importante. Decía yo, le comentaba a alguien de que no marcábamos tres goles, creo que desde el partido nacional, en un partido. Sí, sí, estamos en efectivo. Estamos terminando bien los partidos. Estamos terminando con la fuga, que eso es importante. Y tenemos mucha confianza en lo que son los profes y lo que somos nosotros como grupo. La suramericana volverá el próximo martes. Por ahora, el tiburón tiene su apetito preparado para devorar a las águilas de Río Negro, su próximo rival en la liga.